Y aquí están de nuevo, el más osado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus... ¡Autos Locos! Conviniendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su Super Heterodino. Le siguen Brutus y Listus en su Tronco Svagen. En tercer lugar en Super Chatarra Special. En cuarto la antigüaya blindada guiada por Mafio y sus pandilleros.